Con música y alegría, así fue recibida la ministra Zayda Rovira en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, que funciona en el sur de la ciudad de Loja. Aquí habló de una gestión efectiva. Diana está en territorio, está haciendo las donaciones, está con las campañas, está desarrollando una campaña maravillosa, que no solamente se lleva en diciembre por el tema de la mendicidad y el trabajo infantil. Es una campaña permanente, ha logrado donaciones sumamente importantes. Entonces, todo ese trabajo es algo que se necesita para que las personas estén a diario en sus respectivos lugares de trabajo. Recorrió las renovadas instalaciones en las que se atiende a aproximadamente medio centenar de personas en distintas áreas, por ejemplo, música, agricultura, gastronomía, pintura y más. La ministra habló de la reapertura de algunos centros de cuidado infantil en distintas partes del país. Estamos en este momento ya renovando los convenios de los servicios que prestamos, principalmente los CDI. Ya empezamos ayer con una renovación en 24 gobiernos autónomos descentralizados, que lo hicimos en planta central en Quito, pero ese fue para abrir, aperturar este proceso. Reconoció que el ministerio debe afrontar impagos, lo que de alguna manera reduce su capacidad de actuación. No hablamos de los dos meses que el gobierno de Daniel Novoa tiene en el país, hablamos de seis, siete, ocho meses. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una deuda que nos dejó el gobierno anterior, la administración anterior. En esta visita de la ministra se entregaron cerca de 50 certificados para personas capacitadas como proveedores de economía popular y solidaria. Personas que han sido capacitadas. Esta es una primera parte que la logramos ahora, pero tenemos todo un proceso de capacitación, de acompañamiento y para que, sobre todo, mujeres, cabezas de hogar y jóvenes puedan emprender. Aquí tenemos un trabajo coordinado con el IEPS, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es adscrito al MIES. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Ya vamos a ir a ver los puertos.